Cuando era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum mandó a hacer un estudio para evaluar cómo estaba la línea 9 del metro. Los usuarios habían denunciado que había tramos en donde parecía que la línea 9 se iba a caer. El estudio le dijo a Claudia Sheinbaum que tenía que demoler y reconstruir 150 metros del tramo elevado entre las estaciones Pantitlán y Puebla. No lo hizo. De hecho, el estudio le recomendó 539 acciones. ¿Sabe cuántas hizo? Ninguna. Es un reportaje de Isabela González. El gobierno de Claudia Sheinbaum prefirió parchar la línea 9 del metro de la Ciudad de México que solucionar de raíz los problemas estructurales que tiene su tramo elevado, los cuales ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y están provocando retrasos en los viajes. Desde hace siete meses, la Administración de la Ciudad de México tiene en sus manos un proyecto ejecutivo que establece las acciones que debe realizar para que la línea funcione sin riesgo. El problema más grave se presenta en la cabecera sur de la estación Pantitlán. Ahí, el gobierno de la Ciudad de México detectó que la estructura tiene una profunda deformación que no solo provoca el desplazamiento de traves, sino que también aumenta los tiempos de recorrido de los trenes y hace más lenta la línea. Este problema es cotidiano y denunciado en redes sociales por los pasajeros quienes sufren por la saturación en las estaciones. Cada día, la línea 9 transporta en promedio a más de 200.000 personas entre el oriente y el poniente de la capital. Estas deficiencias en la estructura son parte del diagnóstico que hizo la Administración de Claudia Sheinbaum sobre las condiciones de la línea 9 y por esta razón, en septiembre de 2022, encargó a la empresa Construcciones Easy hacer una revisión estructural, estudios y proyecto ejecutivo para la solución a los problemas. Al finalizar su análisis, la compañía determinó que el gobierno de la Ciudad de México tiene que 1. Demoler y reconstruir los primeros 150 metros del tramo elevado entre las estaciones Pantitlán y Puebla. 2. Renivelar y rehabilitar 160 metros del viaducto elevado de la línea 9 en la zona que pasa por encima del circuito interior. 3. Rectificar la geometría de los 5 kilómetros de ida y vuelta de todo el tramo elevado que va de Pantitlán a Velódromo, lo que significa el cambio de 520 durmientes, 2.000 metros cúbicos de balasto y 60 rieles. 4. Reforzar pasos peatonales y conexiones entre edificios de las estaciones Pantitlán y Puebla. Además, remodelar la caseta del estacionamiento en la estación Velódromo, cambiar el sistema eléctrico de todo el tramo elevado, rehabilitar el mando centralizado y renovar el pilotaje automático, la señalización y el sistema de comunicación. En total, el proyecto ejecutivo recomienda realizar 539 acciones en el tramo elevado, de las cuales ninguna ha sido implementada ni licitada de acuerdo con respuestas de transparencia de la Secretaría de Obras de la capital. Tampoco el metro destinó recursos en su presupuesto 2023 ni ha informado públicamente sobre una futura remodelación del tramo elevado. Antes de dejar la administración capitalina en junio de 2023 para buscar la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum defendió las acciones realizadas para parchar la línea 9. En lo que va de este año, se han realizado acciones mínimas para mantener la operativa. En abril, las autoridades capitalinas apuntalaron 22 traves en las primeras dos columnas del tramo que sale de la estación Pantitlán. Con esa acción, atendieron solo una de las recomendaciones que les hizo el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en un informe entregado en los primeros meses de 2022, donde aconsejó como mínimo apuntalar los primeros metros del tramo elevado. En el diagnóstico, también pidió hacer una cirugía mayor al tramo elevado de la línea 9 con el fin de recimentar, renivelar y reforzar la estructura. A pesar de las evidencias presentadas desde hace meses, el gobierno de la Ciudad de México sostiene que la línea 9 opera de forma segura y que apuntalar el tramo elevado es suficiente. A más de dos años del colapso de la línea 12 del metro, que dejó 26 personas muertas, hoy en redes sociales circuló un oficio enviado al subgerente de proyectos del metro, Manuel Fernando Galindo, en el que se advertía de movimientos inusuales que pondrían en riesgo el funcionamiento del metro. El documento, que fue enviado por la subgerencia de instalaciones eléctricas del metro el 17 de septiembre de 2019, solicitaba que se hiciera una revisión de un poste en particular ubicado en la intersección de las estaciones Los Olivos y Tezonco, porque el poste hacía un movimiento vertical anormal cada que pasaban los trenes, al parecer por deficiencias en su fijación. Teófilo Benítez, abogado de las víctimas del colapso en la línea 12, afirmó que este oficio muestra que sí hubo una advertencia sobre las condiciones y el movimiento inusual que presentaba la línea 12 antes de que colapsara y las autoridades no hicieron nada. Y luego sucedió la tragedia, que dejó 26 personas muertas. Pero el director del metro del gobierno de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, calificó esta información como falsa, dijo que el documento sí es real, pero precisó que el poste del que habla el documento no forma parte de la estructura del viaducto, es decir, no realiza ninguna función de carga del metro, sino que su función es sostener los cables que le dan electricidad a los trenes. Siguen caminando los días y siguen acumulándose las pruebas de que la desgracia en la línea 12 del metro, que mató a 26 personas, pudo haberse evitado. Hoy en Latinus le revelamos que el gobierno de la Ciudad de México tenía el manual para evitar accidentes como el del 3 de mayo. No eran puras generalidades, detallaba exactamente qué hacer en caso de que se pandearan o se oxidaran las estructuras metálicas del tramo elevado, tal cual. Tenemos copia de ese manual. El gobierno de la Ciudad de México tenía el manual desde 2012. En 2019 grabó imágenes demostrando que se había pandeado y nada se hizo. Este es un reportaje de Isabela González. El gobierno de la Ciudad de México sabía del peligro que significaba que el tramo elevado de la línea 12 tuviera marcas de desgaste y lo ignoró. El documento entregado por los constructores de la obra al gobierno en 2012 y del cual Latinus tiene una copia exige una revisión periódica de la estructura. El manual de mantenimiento de esa línea es muy claro. El armazón metálico no debe presentar deformaciones ni oxidación para evitar daños más importantes. Esto, además de la falta de pernos funcionales en la estructura metálica, como lo determinó la empresa noruega DNB, provocó el derrumbe entre las estaciones Olivos y Tezonco y la muerte de 26 personas el pasado 3 de mayo. Tras el derrumbe, el gobierno de la Ciudad de México creó una página para transparentar documentos sobre la línea 12. Sin embargo, este manual de mantenimiento no fue incluido ahí. Además de ignorar el documento, la administración capitalina minimizó las imágenes captadas por drones en 2019 donde ya se observaba una deformación en la estructura justo en ese punto de la línea. Los vuelos de dron se hicieron como parte de una inspección de la línea 12 por las mismas autoridades del metro, pero los daños en la estructura no fueron tomados en cuenta para llevar a cabo algún tipo de intervención. Cuando la compañía DNB, contratada para estudiar las causas del colapso, revisó los videos del gobierno, señaló que el desgaste sí era grave. El manual advierte que cuando se presenten deformidades en las traves y corrosión en la pintura, se deben implementar acciones inmediatas para repararlos. La empresa noruega tiene pendiente publicar la tercera y última fase de su investigación, el análisis causa-raíz, en el que se detallará qué se pudo haber hecho para prevenir el colapso. El manual de mantenimiento y las marcas de desgaste en el tramo que colapsó no es lo único que se ha ignorado en el metro. La actual administración del sistema colectivo registra las fallas que reportan sus trabajadores así, en un Excel en el que ni siquiera se especifican datos básicos como la línea donde se reporta la avería. Apenas se describe cuál es la falla y solo tienen listado 31 reportes de averías en un metro que tiene 225 kilómetros y en el que viajan todos los días 4.6 millones de personas. A través de una solicitud de transparencia, las autoridades del metro aseguraron que tienen un rezago en la captura de las fallas desde 2019. Dicen que es por falta de personal debido a la pandemia, aunque el COVID llegó a México hasta 2020. Según la oficina del sistema de transporte público, ese Excel es lo único que existe para clasificar los reportes de averías que han sucedido en el metro de 2018 a 2021. No se especifica la línea de un metro que tiene 12 líneas, 195 estaciones y 52 años de haber sido inaugurado. Desde 2018, el gobierno de la Ciudad de México contabiliza 60 mil 989 reportes de averías. En el documento no se mencionan las últimas fallas más conocidas. Nada de las cascadas de la línea 5, nada de la falta de luz en estaciones o vagones, nada del humo por cortocircuitos. Si alguien conoce al metro de la Ciudad de México, pues son las y dos trabajadores. Se tiene diálogo con todos los trabajadores y trabajadoras del metro. El desglose de los reportes entregados por el organismo contrasta con lo que señala el manual que es utilizado para la administración de todo el metro. El documento indica que cualquier trabajador que detecte una anomalía debe reportarla a la central de comunicaciones del sistema. De acuerdo con el manual administrativo, todas las averías en instalaciones se deben registrar en una bitácora, la cual tiene que enviarse al área de mantenimiento del metro, responsable de reparar las fallas. Sin embargo, los trabajadores del metro han reclamado la falta de atención de las autoridades a las fallas que reportan y la ausencia de presupuesto para el mantenimiento. ¡Gracias!